hola qué tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz y en esta ocasión quiero enseñarles en este nuevo vídeo tutorial o consejo para todos los usuarios de Chromecast cómo hacer mirroring de la pantalla de nuestro ordenador en nuestro Chromecast o sea en nuestro televisor donde tengamos conectado el Chromecast bien el mirroring va a ser de todo lo que ocurra en nuestro ordenador no sólo del navegador Google o sea del navegador Chrome bien para ello vamos a irnos a Chrome tenemos que tener un ordenador personal yo lo estoy haciendo desde Mac pero vale para cualquier sistema operativo puede ser Windows Linux o Mac el único requisito es que hemos instalado Chrome de Google como navegador personal bien nos vamos a la tienda de aplicaciones de Google que es la Chrome Store y nos vamos a bajar una extensión para controlar nuestro Chrome o sea para que en nuestro Chrome para esto ponemos Chromecast le damos a buscar y abajo en las extensiones nos vamos a descargar esta en concreto aquí que pone Googlecast beta clicamos en gratis para su instalación damos a añadir esperamos a que se descargue y la instale y en principio esta aplicación ya os digo que vale para cualquier sistema operativo lo único que tenemos que tener es Google Chrome instalado como navegador por defecto nos va a valer o sea en principio viene configurada solo para hacer mirroring de la pantalla de nuestro navegador pero con este truco o de esta opción que está un poco oculta vamos a configurarlo para que nos muestre en nuestro televisor gracias a Chromecast todo lo que ocurre en nuestro ordenador clicamos en el icono que se nos ha instalado aquí arriba a mano derecha y como veis es una versión beta si nos vamos a sus opciones podemos configurar la calidad de envío de la pestaña en alta muy alta o estándar yo recomiendo dejarla en alta para ordenadores normalitos si tenemos un pepino de ordenador la podríamos poner muy alta o si tenemos un ordenador con menos recursos la dejaríamos en estándar bien una vez hecho esto volvemos a aplicar en el icono de Chromecast y clicamos en esta pestañita que nos aparece aquí aquí tenemos la opción de enviar esta pestaña que nos puede dar algún fallo aunque yo la he probado y funciona a la perfección por lo menos aquí en mac ahora simplemente tendríamos que clicar al icono y conectarnos a nuestro Chromecast que aquí me sale como Chromecast 1572 para que esto funcione lógicamente el Chromecast tiene que estar conectado a la televisión y estar en la misma red wifi si le damos a conectar a Chromecast automáticamente ya estamos conectados y todo lo que hagamos con nuestro ordenador se nos va a mostrar en la pantalla del televisor no sólo el navegador google como es la opción que viene por defecto ahora si yo abriera cualquier cosa por ejemplo el finder para visualizar mis archivos se vería como o sea se vería esto en la tele la misma pantalla del ordenador ya os digo que es una opción muy interesante para hacer presentaciones por ejemplo y está disponible para el navegador Chrome en cualquier sistema operativo linux windows o mac espero les haya sido de ayuda este vídeo tutorial y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos